Estamos en el mes de octubre, la radio tiene el compromiso de acompañar al ALSEC con esta campaña Prevención del Cáncer de Mama, Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, es la prevención del cáncer de la mujer Así que bueno, este jueves 6 a partir de las 9 de la mañana en Avenida Alvear Oeste 750 Invitamos a toda la gente que se dé cita, vamos a sumar socios La gente del ALSEC necesita socios, una cuota de 200 pesos mensuales, no significa para el bolsillo mucho Pero sí son granitos de arena que construyen una cordillera de solidaria, de amor, de empatía Y en estos tiempos que son tan honorosos, tan caros los insumos para poder hacer mamografías y estos estudios de alta complejidad Así que bueno, vamos a contribuir de la radio a partir de las 9 de la mañana Hay una urna en la parte comercial de CTC, la urna rosa para que también puedas, cuando vienes a pagar, hagas tu colaboración Una moneda, lo que puedas, nadie pone un monto determinado Es el granito de arena para hacer la montaña entre todos y que la gente pueda tener este compromiso con aquellos que menos tienen Hay mucha gente que no tiene cobertura social El cáncer es una enfermedad, un flagelo que ataca a muchas personas, amigos, familiares, vecinos, conocidos, parientes Y es muy triste el tránsito de la enfermedad y cuando no hay recursos económicos Al SEC se hace cargo de estos estudios, se hace cargo de costear el tratamiento preventivo Y cuando estás con la enfermedad que es mucho más triste, más cruento Entonces necesitamos la colaboración y un compromiso de todos Te esperamos, sumate, este jueves 6 en LB23, la radio de toda la vida 50 años de radio y vamos a estar acompañando a toda la gente para que pueda hacer su colaboración Y participar, ser socios Son 200 pesos por mes nada más Hay un cobrador que va domicilio por domicilio a hacer las cobranzas 200 pesos no es una cosa tan significativa Un kilo de pan o ni un kilo de pan compras en algunos lugares Y estás ayudando a alguien a dibujarle una sonrisa en el tránsito de la enfermedad